Hola kids and lovers, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica y te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis nuevas recetas. El día de hoy traigo un vídeo un poquito diferente porque es acerca de mi house tour en Hungría, específicamente en la ciudad de Budapest porque me mudaba a este país por motivos laborales de mi esposo. Arrendamos este departamento que es súper bonito, está en una zona súper céntrica y me encanta, es lindo. Yo lo escogí, es buenísimo este cuento porque yo soy un poquito piqui con el tema de los departamentos, especialmente cuando es en Europa. Bueno, primera vez que riendo en Europa, pero me tocó arrendar en Argentina también y que es un estilo muy similar. Son muy austeros con los espacios, normalmente son espacios pequeños, les gusta mucho el tema de las bañeras, a mí no me gusta mucho el tema de las bañeras en los baños, prefiero las duchas normales. Y bueno, nada, empecé a buscar, empecé a buscar y hice un Excel como con 20 departamentos y en una llamada por Zoom, creo que fue, con mi esposo empezamos a ver cada uno de los departamentos, en qué distrito estaba, cuántos metros cuadrados tenía, cuánto costaba, lo que más me gustaba de eso, lo que menos me gustaba, las observaciones, o sea, lo que tenía que preguntar en caso de visitarlo. Y este departamento estaba como que en las prioridades, o sea, era como que el primero que queríamos contactar para ver qué tal, si nos gustaba o si no, etcétera. Y a cada uno le asignamos una prioridad y en teoría, si no se lograba uno, ya empezábamos a llamar al otro y así sucesivamente. Este era el primero y mi esposo vino, le encantó y me dijo, cerramos con ellos, listo. Así que fue súper rápido, fue súper fácil, no tuvimos que estar visitando muchos departamentos ni nada y de verdad que fue súper bien, fue con un dueño directo y bueno, aquí estamos. Mi esposo se mudó el 15 de junio, yo llegué el 4 de julio y bueno, obviamente los departamentos que uno arrienda normalmente no tienen el 100% de las cosas que uno quisiera, por ejemplo, este me encantaba por el espacio, ahora les voy a dar el house tour. Y bueno, les voy a ir explicando poco a poco en el house tour, lo que me encanta, lo que hemos tenido que ir haciendo y demás para poder vivir en este país ahora. Bueno, espero que les haya gustado y ahora sí, vamos al house tour. Esta es la puerta y bueno, aquí empieza la primera... La puerta tiene esta cortina que la tapa, totalmente altísima y blanca. Si me paro desde la entrada, este es el departamento. Miren todo esto que tengo acá, que hemos ido comprando en Ikea porque en esta pared vamos a hacer una despensa. En primer lugar tenemos el cuarto de visitas. Estas son todas las cositas que hemos ido comprando en Ikea. Este lo vamos a... a convertir en cuarto de visitas para cuando nos visiten nuestras familias y demás. Tenemos este pasillo por acá. De este lado, esta puerta da para mi habitación. Aquí tengo el cepillo y pala. Este es el baño de visitas. Miren este lado, manos, qué chiquitito es. Un espejo, tiene ducha. Me parece que está súper bueno. Aquí está la lavadora. Con instrucciones en inglés, gracias a Dios. Mientras tanto... Por acá es como que el lado de la sala. Aquí ya está el sofá. Que lo vamos a armar hoy a la noche. Este televisor que nos dejó la señora que nos arrendó el departamento. Y de este lado tenemos lo que es la cocina. Es pequeñita. Este es el tope. Desde aquí es donde le voy a hacer todos los videos. Esta es una matita de lirios que compramos. Y mientras tanto tengo aquí algunas cositas. Ay, esto me lo regaló mi esposo. Me encantan las horquillas. Y bueno, primera vez que voy a tener un lavavajillas en mi casa. La nevera. Y esto es un semiático. Ah, esto que he tocado. Es mi escritorio y mi silla. Que ya les voy a mostrar dónde va a ir. Esto es un ático. Esta es mi habitación. Esta es nuestra cama que compramos recién. En esta caja inmensa vino el espaldar. Aquí aún tenemos las maletas. Y aro de luz nuevo. Y todo el closet que hemos comprado de Ikea. Para poder armarlo acá. Porque en este apartamento no hay closet. Esto tuvimos que dejarlo aquí colgado improvisado. Para que no se nos arrugara la ropa. Y en nuestra habitación tenemos este ático. También. Que es donde pienso hacer mi oficina. Mi espacio de trabajo. Donde ya tengo algunas cositas. Aquí quiero poner el escritorio. Y la silla. Para poder trabajar en mi canal de YouTube. Es un departamento muy luminoso. A mí me gusta muchísimo. Y el tema de los áticos me gusta porque creo que puedo tener un espacio para guardar el tema de cosas que no se usan tanto. Como maletas. Que se yo. Cosa que aquí en estos países. Los espacios son tan chicos. Y bueno. Este es nuestro baño. Un baño normal. Sencillo. Una ducha. Un kitchen lovers. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte a mi canal. Bye.